Bueno chicos, estamos aquí en directo Desde Twitch En For Honor Con Croner Mortar Y Shardplay Pro ¿Qué tal estáis compañeros? Muy bien Mi presentación cuenta como la suya, ¿vale? XD Soy el fumador Soy el que es Soy el pedófilo de niños Tengo cabezas de niños colgadas Eso es verdad, eso da un puto mal rollo Me duele la garganta Te hace desagud A Jesús no le da miedo nada Jesús, es amor Damos miedo Hola, niños Hola, calvo, que parece parece un niño Ven aquí Oye, usted sabe que comer De Shardplay Hostia Hace mucha denaria el Greyphone, ¿eh? Hijo de puta Ya me ha matado Ya, no me digas Vaya por Dios Hemos perdido todas las zonas ¿Qué hemos perdido todas las zonas? ¿Qué hemos perdido todas las zonas? Ya me voy Joder, es que también tú, Iván, tío Vaya Yo no voy Vaya inútil, tío, Iván Fatal Gracias Vale, a ver Help me, please Ahora voy Oye, el Jitokirindo Mini es una bestia, ¿eh? Hay que decirlo Y en todo Evitar que me ejecuten Chicos, buenísima Buenísima Ya veo que lo habéis hecho de puta madre Oye Los matamos y tenemos que capturar, ¿eh? Por lo menos, ¿eh? Por lo menos Ah, que aún no la tenéis ni capturada Oh, sí Ah, sí, la tenemos, sí Tío, el puto Prior me quiere dejar en paz ya El niño este de mierda Que me está impidiendo que lo mate Oye, Prior Eh, tienes ¿Sirves para algo o...? No sé Es peor que yo Pero atácale Uff, el Prior Es que si Casi lo da la venganza otra vez Encima que lo hago parry ligero Encima que lo hago parry ligero Que es gelipollas No No Prior no Prior malo Me está spameando el Hitokiri Con su amigo Ah, no Ah, perdón Dos Orochis ¿Hay dos Orochis? ¿Desde cuándo hay dos Orochis, loco? Desde el inicio de la partida Joder Pero no había un Hitokiri En el equipo contrario ¿O no? No En nuestro equipo hay un Hitokiri Eso es verdad Es que soy yo, por cierto Hola, Sharkplay He muerto Han peta la vida Nuestro Prior Le están metiendo más hostias Que tengo hiperarmadura Que jesulando a los niños El pan de cada día Y no me van a quitar a Imbécil ¿Para qué le das? ¿A quién coño? Me está quitando a ¿Dónde está el que nos quita a este rato? Hola Willy ¿Qué tal? XD Gryphon es mío Me cago en tu puta madre, Prior Vale, bien Iván Gay dice Willy Muchas gracias, Willy Es que me cago en el puto Prior, tío Es que es gilipollas ¿Qué comió te lanzando? Ah, que me habéis dejado solo con el Prior ahora Que me está reventando el puto Prior a mí todo el rato Es que es tonto del culo Pues fíjate No puedo ir a hacer parry por el Prior Con eso te he ido todo Bueno Es que me cago en sus muertos Eh, los 8 también son muy spams Debería quitar el fuego, amigo Eso es verdad Muy bien Dice Willy Deberían quitar el fuego, amigo Sí, tío Es decir que Incluso Te podían hacer daño Pero tampoco es que te interrumpan Sí, tío Porque es que Esto es talos cojones Ya del puto Prior Esto es de mierda Que lanzando ataques por los lados O sea No te pueden interrumpir A menos que tengas hiperarmadura Aumentas un golpe de hiperarmadura ¿Sabes? O sea que Y no me voy a quitar Es que Esto es increíble Perdón Ya ves Iván, vete Vale Iván, vete Iván, vete Vale, vale, vale Vale, vale Es que ¿Para qué te metes? Ah, no, es culpa mía Es que Es que Es que Es que Es que Dile, es que hacéis Vale, a ver Me he cargado aquí a dos Iván, te me ha matado Iván, tío Vete Yo no lo he matado No te metas Estoy bien de vida Estoy uno contra uno No te metas No te metas Joder, macho Se llevan todos los kills y los demás están muertos, tío ¿Los estás escuchando? Sí Pues ya está El prior se ha quedado quieto No sé a dónde ir Están todos Sí, están todos ahí Van a partir Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Nos van a quitar Aprovecha el bug Que es venir ya por detrás Que es venir ya por detrás Voy a capturar A tomar por culo Ahora sí Vale, captura o C Me cago en todos los Menios de mierda Me ha interrumpido la ejecución Eres tontísimo Jaja Pero no ves que estoy mal de vida Sí, pero puedes ir a C A curarte llano Perdón Vale, te dejo matarlo Te dejo matarlo Te dejo matarlo Matarlo, matarlo Así, de milagro Vale El prior Catch el prior No, en verdad Te has metido un ballestazo El cronet está en problemas Y estamos en ruptura Vale, voy, voy Ojo Gracias, prior Por seguir reventándome la vida Qué imbécil Buena, buena, buena Pilla C Estoy pillando C Lo voy pillando el truquillo Esto el hitokiri, eh Os mando, eh Sí Voy Pero si lo he Si no he Hola Que laje me ha dado ahí Gracias Buena Otro 11 Otro, otro Uff Yo estoy muy mal de vida, eh Espera, puede hacer una Ah, no, no Se va, se va Le podría matar de un golpe Sí, lo sé Tengo la habilidad Eh, nos hemos regrupado Una Vete, vete Croner, Croner, vete Croner, vete Tengo la habilidad tocha, chicos Ahora ven Tengo la de meter bien a todo el mundo Yo también, yo también Vale, a ver Les puedo matar de un golpe Les puedo matar de un golpe Así que no se la metas Estamos en su spawn, lo sabéis, ¿no? Uno muerto Mierda Los débiles mueren, chicos Vamos Vaya paliza Les estamos metiendo Pesas por arriba, chicos Pesas por arriba y hacer parris Adiós Venga, vete, vete Vete rápido 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 Maldito Hitogiri, maldito, maldito Kensei que no vas a ver, y el prior que hace? Pero prior que esta tomado por culo, esta tomado por culo prior Ostia, lo estas viendo no Croner? Te ha hecho todo maldito ligero Si, ya lo se ¿Estais muertos? Si, vale Si Vamos a matar ligeros el... Y el prior que hace, hola? Alvin esta pegando con los dos Orochis Con tres Y un Kensei Y el Kensei es un maldito Spammer No, y el otro tambien eh El Orochis tambien, ahi me han matado a... Aquí a ligero los cabrones Como si no hubiera mañana a Spammer Ya has visto que me ha estado haciendo todo ligero ahi Osea Va flipar Es verdad Venga nivel dieciocho Cuando no hubo... Uy, a ver este... A ver voy a ver Ya hemos preparado Hay alguien viendo mi directo, buenas horas Joder de puta, hola Mh, 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 mh En color nuevo... Ah, esta aqui Este no es el color nuevo que me han dado, no? Pero... Bueno, no... No me parece mal color, no? No, 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 me he quedado con este... Chicos, me lo han dado! El que... Los colores de Apolion! Y? Pues de puta madre Me falta solo el casco Aún me queda este pecho Me tienen que quedar En cuanto me den esto Yo ya dejo el casero Bien bonito Eh, chicos Hacemos una partida Más si nos vamos a un Battlefront Joder Yo quería Seguir aquí en Fornorth Tío ¿Todo el rato? Sí, la verdad Hace tiempo que no hacemos eso Pero No soy yo, eh Bueno Yo me voy a quedar Si o si O sea que Ya veréis vosotros Bueno, entonces Tú y yo hacemos Tengo un Assassin's Creed Mmm Bien Bueno, vale Como quieras Ahora no, eh Espérale Vamos a hacer otra partida En Dominio Para Que se está contentillo Este voy el gante Uh, rosita A ver Pero que coño Más tengo aquí Joder Ah, vale Ok Un dominio más Un dominio más, ¿no? Uh-huh Sugoki sobre todo Gracias amigo Porque estorbas muchísimo Gracias A que me cojo yo Ahora el Sugoki Cójate al Sugoki Y te dejamos Solo toda la partida Ah, si me vais a dejar Solo lo siguiente Lo haría Es decir Lo haría Sin que te ocurriera Su Obi Pero estaría mal visto Acaba de decir Que te odia Eso me va a resucitar Pues Me voy a coger La pulona aquí Que tengo aquí De 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 Templaria La verdad Pero No sé Un trato Es un trato Iván Eso Eso No, pero solo ha dicho Que no Si hubieses ganado Pero el trato era Que yo dejara De ser guardián No que No otras cosas O sea que No, que dejaras De utilizar el guardián Y de ser templario Eso implica No utilizar Skins Y cosas Todas estas De Templario Vale Tú ya no partes Desde el templo Vale, vale Vale, vale Ya está Certa Puto Joder Que majo Pues voy a cogerme Es que hay uno Que me gusta mucho Pues me estoy haciendo Una nueva Y va a quedar De puta Madre ¡Suscríbete! Equipamiento 2 A ver si os gusta este polión, el que tengo yo Este es otro No lo veo, está de espaldas Bueno, ahora lo veréis, está muy chulo ¿Te quieres callar, Héctor, joder? ¡Qué negro! You are nigger ¡Ey! Joder, Dios Oye, he empezado a cantar la banda sonora de cochila, ¿eh? ¡Van, cállate! ¡Imbéciles! Estoy rodeado de imbéciles De idiotas Y tú eres uno de ellos, Conor ¿Dos sinobis? ¿Lo ves? ¿Dos sinobis se le he visto por ahí? ¡Hostia puta! Un sinobis de prestigio 44 y otro 38 guardián enteros Madre mía, bueno, el invasor no es gran cosa Luego vamos a hacer bullying Bueno, ahora que me veis en mi nuevo polión ¿Os gusta? Así tipo Lo veo de lejos Joder Que estoy el último Aunque no me gusta De hecho, te tapa el brazo de Héctor Bueno, ahora lo veréis mejor Es blanquito Le he puesto talco, este Talco El que lleva talco es el Jormungam Bueno, ese se lleva más que yo Porque yo solo tengo la armadura Esa es la pintura Y se lleva la ceniza de sus familiares A un pojudo Mira que me lo creo, sinceramente me lo creo De lo mal que está de la cabeza ese hombre Y también lleva cosas más perturbadoras Exacto Tiene un martillo con un mango de penes Uno tiene el Deadpool Uno tiene el Deadpool, el guardián Es verdad, es verdad, el guardián Y uno tiene el Pokeball ¿Es el de Pokeball? Es una Pokeball el que tiene... No, eso es una cosa de otakus Ah, vaya Es un clan bastante grande, por cierto Sí Lo que eres tú, Iván, un otaku A ver, espérate Miradme, mirad mi talco, chicos Mirad mi talco Mi talco, loco Ay, ¿dónde, dónde? Mi talco Estoy lleno de talco, loco Pues no está mal, eh Sí, o sea, es pateadito Perdón, quería pegarle a Iván Pero es que no talco va bien Me has hecho cinco de daño Eso es la mitad de un ligero Casi le haces diez Hostia, que están los cuatro aquí Ya me he dado cuenta Ah, con que... Es que no está echando fuego Hola, le he hecho el... Quita, coño Es que me estáis dando vosotros No me robes la kill Vale Rehigo al chaval, el chaval, este vaya Para ver si que no Vale, buena, chicos Buena, buena, buena Ahora no me doy cuenta Tengo plumas, loco, qué guapo Tengo plumas en el cuello Con la capa mía ¿En inglés? Eh, no Bueno, bueno Nosotros somos españoles ¿Quién? Pero puedo hablar en inglés ¿En quién estás hablando? No, a new person, you know A new person in my... In my life ¿En mi life? Yeah, yeah A new person in my life Para traducir No, el directo se dice live Stream ¿Qué te está viendo el Pablo? Ahí dice... Stream, you know Ah, ok, nice No, no, it's a... ¿Qué no entiendes de una persona nueva? Sabes que Iván no sabe inglés ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, estoy bien ¿Y tú? ¿Estamos jugando For Honor? Eh... Un... 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 XD ¿Ellos conocen al XD? Eh, hay... Quiero que sí ¿Vale? Eh... I'm a god, do you like the game in 2, what rep are you? Eh, I'm revved 24 24 And my main is the warden Podéis... Pero ahora estoy con... Estoy jugando con... Hito Oh, bien ¿Qué repas tú? Podéis venir ¡Puedes venir! ¡Ya voy! Estoy... Oh, madre mía Es un buen nivel, ¿sabes? Uno muerto Croner Croner, ¿por qué me acabas de dejar? ¡Estoy a nada de vida! ¿De dónde estás? Para que me venga el medio mierda este Hey, tienes un montón de frío Sí, sí, lo sé Estoy de Finlandia Es un buen país Un buen lugar No sabes lo que es Finlandia Sí, sé qué lo Ese es lo que es Ese es que se quedó Ese es que se quedó Ese es que se quedó Eeeh Eh, uno no se va a pillar, eh Si te gustas, ¿sabes? Si te gustas mis videos Bueno... ¿Cómo se llama? Streams Puedes suscribir, por favor Eh... Conmigo también Conmigo también Conmigo también Voy a ser muy simple No, no, yo soy... Invengador008, no Eh, fuck you, bitches Nigga, Starblade, bro Eeeh... Hostia, loco Es que es imbécil, te lo juro Es que... Es idiota, sorry ¿Te puedes ir, por favor? No Es que es tontísimo Sí, seguíte con ti Oh, bien Oh, bien Bien Bien, gracias Entonces, porqué... Nunca te veo en los... Streams Muchas gracias Buena Este pavo solo hace ligeros y zonales. Esta es la primera vez que te veo. Oh, ok, ok. ¿Y te gusta? ¿Tienes algún consejo? ¿Cómo se dice? Advice. Advice? Va a ser... Va a ser genial. F. Bueno, escupáis, ¿no? Yo voy a capturar. Oh, me pilló a él primero. Vale, está huyendo. Sí, me gusta conocer nuevas personas. Oh, eso es genial. Joder, con las venganzas, tío. Siempre pilla la venganza. ¿Te necesitas ayuda? No es necesario que hables con nosotros en inglés y va. Sí, sí. La verdad que sí. Es verdad. Sí, sí. Ok, eso es genial. Lo que no es en inglés. 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 Ayúdame. 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 Oh, guardián, tú no te vas a ningún lado. Ven aquí, ven. Y tú eres un retardador. A ver. De hecho, una mano. Estoy sin estamina. Estoy sin estamina. Estoy sin estamina ya. Ahora sí. He muerto ¡Ey, bro! Estoy en su spawn, ¿eh? Me está haciendo una ejecución súper vieja De hace unos cuantos años Gracias, Jormungandr Te van a venir un huevo, Starplay Te van a venir un huevo No me digas ¿Te has ayudado o no? Un poquito La voy A ver, estabais presionando mucho en su spawn Podéis, en plan, retroceder y tal, ¿sabes? Sorry if I'm not talking with you But I'm a bit concentrated A ver, amigo Te imaginas Oye, estamos en su spawn Venga, fírenmonos aquí No, it's okay Yo me voy, yo me voy, ¿eh? Me está pegando Oye If I have a channel of YouTube If you want a video of something I can do it in English And You Can watch it You can hit me Oh A ver, tengo muchísimas venganzas Os podéis, podéis venir ya Estás en el spawn de ellos, tío Pírate de ahí Tengo tres Inobis ¿De qué hay tres? Es que soy Inobis All things, but I mainly watch live streams Okay, okay, that's That's good So, maybe if you like For Honor I can do more streams of For Honor And with you, I speak English Mira, me cago en el dior mugado Me se ha robado el balas You don't know anything of Spanish I can do more I can do more ¿Puedes hacer eso? ¿Será, cabrón? Fuck you Yeah, For Honor Okay Good job, guys Quizás hacemos otra partida, eh Por mi nuevo seguidor Okay No pasa nada Hacemos otra partida para Sí, entiendo I think I'm not a bad playing For Honor So, it's kind of funny Fun to see, sorry And I think your friend only knows how to say Fuck you No, you're a good player Sí, sí The Vengador is Is Retarder Bad As English Retarder Another thing And Croner can't speak English well Yeah, my boy Habla en English My English is very bad Black English And USA English, you know It's I will have a bot Seguro que es divertido para el Ver como hablamos en español Yes Sí Con nuestro acento Espanol Yeah, I was joking It's I know English It's a bit hard Yeah In The pronunciation I know The pronunciation It's a little bit Difficult And my vocabulary It isn't very good It's very It's Big Bad I can't communicate And then I think it'll be fun And then I think it'll be fun And I think it'll be fun And this is what you're saying now in Spanish ¿Sabes? Sí Le puedo insultar en español No, coña Sí, it's ok ¿Te imaginas? Soy español De repente soy español It's not bad either Pájaro Bueno, en este caso es Bear Ya no Shut up Jung is actually quite good I know a lot of people who can talk as well Oh Ah, amigo Ok, thanks Thanks Croner Sí Cántanos un poco Venga, a ver Cruel and cold Like Wings I don't Cállate Cállate Croner Sing No I can't sing, please No Vaya Ni siquiera has formulado bien la pregunta Lo sé, lo sé I can't sing Sí So Why are you playing Hito King of your award domain? Because I want to Because I'm To play other characters And I like Hito I like Hito very much Oh, pobre hombre Hemos venido los dos And I can And I want to Be a good A good rep With Hito But in Warden I'm rep Eight Nearly Nine Ah, yeah Hito is fun Yeah, yeah And In the minion Is very fun But In other In other types of game Is a little bit Okay Vale Sabe jugar bien Eh, guay Eh, sabe You're Jormungandr Ok, buena Jormungandr F, el Jormungandr ese Ey, tú, tú muriste, tú muriste Hablo de J Habéis capturado la zona A Eh, nos han quitado C No me digas Oh, hay parry, hay parry Oh, Héctor, you die, Héctor, you die Eh, eh, lecho parry Very bad, very bad Habéis capturado la zona C Eh, haces, hostia desperté Es croner como que tienes un huevo, eh No me digas Oh, you die You die Pero dentro de poco a este paso No sé que está pasando Ayuda Me ha matado la pacificadora Oh, Connor, you're alive Oh my god, that's amazing Oh No me mata la guardiana Me mata la guardiana Ah, you die, Croner, you die Callate, imbécil You die, Croner, you die Oh my god, that's amazing That's asco Oh, you're a very good player Oh, oh You don't want to call out You want to call out Ingrace, I'm giving me a Come with me, bitch Iván parece que solo sabe soltar insultos en inglés, tío Sí, no te voy a decir que no Uy, casi te rebo la kill ¿Casi te la robo? ¿Has puesto el tojito o has just started? No, I'm just started I'm only level 6 or 7, I don't remember But I know a lot of tricks with hito Because I see a lot of videos Gracias por pegarme Iván otra vez Oh my goodness Oh, tu use hito is good Yeah, I know, I know I don't think I'm very good, but Now this game, no, this game Playing? Oh no, so game Play, I'm playing very well This game, this game He's going on the influencers looks Mθη? Yes, you know Yes, yes he's able Yeah, yeah, I'm 5-6-6 hito is a good character Yeah, I need help Oh, hola Pero con las de atacables enemigos con nosotros Lo ha matado Easy peasy la verdad But you are rebel 96 With hit with In total, you know Rebs 96 and that's a lot I'm only Reb 24, you know Ah, and your main What's your main Eh Eeeeh 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 Ah Se me del Breno Pobrecita Pobrecita Poopskeeper Yes Sorry PK See ya See ya Eeeeh Nos han capturado eh Please Krooner Speak a little bit of English You know You are only speaking Spanish Es que no No me gusta todo en inglés Me da Me da vergüenza Ah, te lo robe Tengao Si, si, si Si, si Se lo ha robado a mi Porque yo había empezado Eh, please Help Help me Ah Shit Come on with me Bitches Oh shit 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 It's my bitch I also like centurion a lot It's one of my favorite Oh yeah I'm not very good at centurion I have to say it But I This bot is better than A lot of people I play Eh, you need health The, the minion The minion I'm only Rep 2 With Centurion Ahhhh I die Minions Sorry, eh Croner Yes, Centurion is hard to use Yeah Sorry if Croner and Vengador Speaking Loud You know They are You said you don't talk Especially me No No, I'm referring to You're talking You're shouting I, 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 I'm Red In defense Centurion Okay That's 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 a lot of Reps A lot of plays With Centurion I can A little trick I know Are you kidding me? I think this bot Is a little bit Ehm Cómo se dice que me van a comer la polla en inglés? I can't play with people you know, but I can't play with both Ehm ¿Qué decías Vengador? Cómo se dice que me van a comer la polla en inglés? Ehm They are Going to No lo digas No lo digas Cállese Ser respetuoso Ser respetuoso Iván Eso Respeta Vengador Please respect Oops De jajaja For the Spanish language I mean that's code If they talk Spanish Okay Pues podéis hablar español Ah, okay Well, muchas gracias Si me suscrito, tú lo dejas lo hacéis Ehm Iba a hablar español de todas formas, pero bueno, como quieras Yo voy a hablar un poquito en inglés, sinceramente O sea, hay que ser respetuoso Hay que ser Respetuoso ¿Hacemos otra por tu suscrito nuevo? Ok, ehm Blue Fox, ¿Quieres jugar Para ver más Forerunner O ¿Quieres ver Unidad de Assassin's Creed Unity con Croner? Ehm A mi me deja solo, hijo de puto Ehm ¿O Battlefront 2? Yes Battlefront 2 Battlefront 2 2 2 Ah 2 Battlefront 2 Salir, salir Que quieres tembler Vamos a esperar a que Ah, vale Que hija I'm gonna stay with Forerunner For now But you can Change game if you want Dale otro de minion Ah, ahí estamos Que no se diga que no Cuanto me queda para Apollyon Para subirlo el prestigio Y... ¿Lecamiento te queda? Lo tengo al 18 puntos subido al 19 O sea, a mí no me queda nada Ah, qué bribude Espera, antes de nada No haga... No ponga ni una partida Que le voy a enseñar lo que tengo Ok They are all my heroes You know, I'm... I have a fan. The levels Level 8, with Warden One, with Conker One, with Lawringer Gladiator Centurion Warlord ¿Cómo se dice? Warlord, ¿no? Sí, Warlord Invasor Raider Berserker Valkyrie Shaman Suoki Sí, Warlord Por favor, no vean esto No me gusta Suoki Disgusting Disgusting Disturbing Can say Orochi, Red 3 And the first Ok, ya puedes I like it, eat a baby Callate Suoki Is getting big nerf Yeah, yeah It's going to have a Big nerf But I'm not I'm not play Suoki Very A lot, you know I only play One or two plays And that's it And that's it Por favor Voy a jugar con mi main Quiero El main de Trunner Creo que es Warden Pero él le gusta centurion Warmonger Si, Warden time Si Es Pigbrain time Oh no Warmonger hits me Es mi main Bravo El caador lo habia dicho bien Bien I did it You said it well bro Verdaderamente no lo he dicho bien Tenia que haber dicho Warmonger is my main Sack my dick Croner Que bien se me de insultar en ingles De verdad Vale Nice cutting this vengador Es el que me lo ha dicho Tu suscriptor nuevo Hombre claro quien te lo va a decir Thank you new suscriptor Thank you new suscriptor Thank you new suscriptor Es para ingles Es para ingles Alfa virus Alfa ingles loco Alfa ingles Uy que se me caen dando la verga No Ok venga chavales Bien Todos con palos de calamero Vamos a partirles la cabeza con el palo de calamero Hace bastante que no uso el guardian en un dominio Hace mucho que no justo este mapa Uff La verdad Yo tambien eh Esto es el que hemos jugado Ahora para reventar Ya pero para entrenar si Pero quiero decir en plan Asi un dia normalico Hombre claro pero Nosotros Idia encima Encima con guardián Voy a ir aqui abajo Alguien necesita ayuda O todes vas bien Vale espera te voy a ayudar A shortplay que tiene a 2 Ayuked Ayukedeme Hostia puta Vale se va a hacer parry Vale se va a hacer parry Yeah basic rider Yeah We have 2 riders In the enemy team Oh shit Uff hay 3 abajo me comentan No me jodas Me han matado los 3 Ah me va bien Gankin Uff Sorry Sam Sorry Sam Oh se juega muy bien eh De que prestigio es el invasor Uff prestigio 2 hay uno Creo que es el que esta prelanche con Kroner Eh... You need help? Sharkplay? Yo si que necesito ayuda Tengo 2 aqui por favor Sharkplay tambien tiene 2 Pero yo he matado uno Vale yo tambien me he cargado uno eh Buena Good job No This I would start to throw lights Yeah Well A lot of riders I... With a lot of riders I play They are only throwing lights But this This riders Hello Hello Ok tenemos a laza Buena Eh me voy me voy Vale Vale No te recupes Ya me encargo yo You also Eh... I need help Eh... Gracias Simon por pegarme otra vez La ramusa is only throwing Vale les pego a los 2 Vale Te encargas de la ramusa no? Si Eh... Oh shit Eh... Croner Sir I'm kidding Body block Oh nice Simon Ok Todo bien por aqui? Mira esto es una armadura blanca Ivan Esto Esto es una armadura blanca Joder me me dejado ciego mirad mi cara Oh shit Esto es una armadura blanca Esto es una armadura blanca en usa masocia Esto Lo habéis perdido Ostras Y nos quitan nada otra vez Y nos quitan nada otra vez Voy a hacer Voy a hacer Yo ya Vale a ver No no Shit Oh Estás fuera de la stamina Y vas a morir Jaja Eh... I hate this shit writer No se como ha probado el ingles te lo digo Tio tampoco ya Tio tampoco ya Se ha probado con un... Se ha probado con un 7 Noo mierda Se ha probado con un 7 de mas Joder tio no ha funcionado el parry bien ahi Ah... Ah... Thanks You were gone Oh shit Oye Joder Si? Only lights I hate I hate I hate Oh shit Eh... Eh... Rats Rats Eh... Parry... Mal no el parry mal amigo Lach Lach Your body is like lights Off Jajajaj Lo tiro? Oh! Lach y dais! Oh, no, 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 cuídate Samara, deja de intentar quitarme la... Dale, dale, no Rotura, rotura, tendrías que haber hecho rotura Uff Vale, te rellivo No, vale Detrás, detrás, detrás Perdón por abortar aquí, pero detrás No es uno Joder No, el invasor este No, casi me tira No, que me tiran El aramusa, ¿dónde está, tío? El aramusa ha salido a B El aramusa está en B El aramusa está en B curándose, seguro Lo ha dejado mal Satanic, satanic, satanic Yo voy a B Eh, chicos, vosotros sois religiosos, aquí veo cosas satánicas Pintadas en la pared Sí, pintadas por ti Posiblemente, porque aún sí que la mierda está de las piedras Nice XT Eh, le vas a dar la venganza Eh, te matalo tú Porque si no le daré Vaya, buena esa chamona Vale, le pegamos todos entonces Le pegamos todos Hola ¿Cuánto año ha hecho eso? Oh, mierda Perdón, ¿a quién le esté pegando? Eh, vaya Nuestros minions no pueden empujar un poquito ¿Has visto cuántos son? Estamos viendo A, sí Detrás, aramusa Oh, mierda Oh, mierda Eh, muerto Tío, los putos minions, te lo juro, con el bodyblock Por el amor de Dios Alguien está enfadado Iván, ¿quieres que te arranque la puta cabeza de una hostia? No puedes No, no, por favor, no puedes Confinamiento, amigo Creo que te olvidas que vamos los mismos días a clase Sí, pero creo que te olvidas de que no podemos pasar Yo sí ¿De verdad eso es lo que crees? Obviamente Tengo que venir a mi territorio, amigo Porque tú eres el que me ha que partir la gaveta, ¿no? Eh, only lights Only lights Hola ¿Qué? ¿Te gustan los ligeros? ¿Eh? ¿Medio mierda? Hostia, me he escapado Y me haces Me haces gastar Mi puta catapulta Me haces gastar mi puta catapulta Iván Que estuve de ser que lo ha lanzado Cuidado, Héctor, alíjate Ah, ¿por qué? No, vino bien el otro medio de mi mierda por la espalda ¿Qué asco que me da? ¿Qué cabrón? Sí, ese grifón es bastante nuevo Porque los combos de grifón son muy buenos Eh, voy a morir No sé Estamos rompiendo ruedas Me muero No sabes lo que el grifón va a hacer Kik o light O heavy Con a heavy O heavy Bash Raider 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 Pero vamos a ver Que hay otro aquí, Héctor, puto imbécil Pero que tengo el grifón Joder, Héctor, tío Tú muertos Estoy acuando Y dejas que el pavo coge Y me la dece una bola de fuego Eres palado con grifón Eres tonto Ahora mi cuervo ahí con la chin cabeza Inútil Que me mate encima el pavo que está spaveando ligero Que asco Es usualmente light o heavy spam Con kick Y side dodging I know Oh, sí Iba en el... ¿Qué coña? ¿Qué coña? ¿Qué coña estás haciendo? ¿Qué coña? ¿Qué coña estás haciendo? No sé Eh... ¿Preparado? ¿Preparado? Sí, lo hago I like eat babies ¿Sabes lo que he dicho o no? Sí, sé lo que has dicho Imbécil Pero no lo has dicho bien ¿Y qué he dicho, chicos? Después del like va ING Sería I like eating Babies Bécil Así de gratis I don't know why am I a friend Lo has dicho mal Es why I am Pues todo empezando en la activa Me estás guiando Me estás guiando Es que eres tonto No sabéis hablar Yo con Héctor me conocí en la activa Gracias a él jugué también con Iván Obón Y bueno, ya ahí somos muy buenos amigos Y después... No sé si él ya conoce a Conor ya O bueno Pero que no te entiende Que no hables en español Me he chupado un ojo Me he dicho que me he chupado un ojo Me he chupado un ojo ¿Por qué he dicho eso? ¿Por qué viene? No sé No sé Oh señor Eh chicos, me he chupado un ojo Me he chupado un ojo Qué pena Ya no tiene gracia Joder Pues nada, pues me he chupado un huevo Ya está Lo que quería decir desde un principio Grifontime Jitopiki ¿Quién eres tú? Yo quiero agradecer a ti ¿Y tú? ¿Cuántos años tiene? Estoy bien I'm 24 Te das cuenta de lo siniestro que puede sonar Que le propones a alguien Cuántos años tiene, ¿no? Pero yo le digo ¿Cuántos años tienes? Si puedo preguntar Sí, aún así es siniestro Si puedo preguntar es en plan de educación Pero es siniestro Además, si no es tu personaje también I'm 14 Pero no le digas tu edad Vas a quedar mal Iupi Es de Finlandia Además por la voz se habrá dado cuenta Ok And I think you With the voice With my voice And Of My friends You Hoho, papo Uy Uy Repillada ¿Cómo si te lo hubieras adivinado? Eh... Sucking my eye ¿Qué cojones dice este hombre, tío? Es que ya no habla ni con sentido No You don't mind, ¿no? You don't mind You don't mind If I am... Eh... me ha matado un Shaolin Y yo no sé ni de donde coño me ha venido Oh fuck The Shaolin sucking my dick ¿Lo he hecho bien? No Vaya Eh... I thought you might be... 17 Or 18 From voice You really? Ok ¿Qué ha dicho? Well, I'm... A little... Que pensaba que éramos de 17, 18 años con la voz Ah... Un voice, no sé Yeah Bueno, en tu caso, Ivan, por tu voz, menos mal Pero... Porque Cisco, por tu cerebro, la verdad es que parece que tienes 5 But... Tengo 4, tío, todo mundo lo sabe ¿Qué pasa? Vengador... Is saying that... He has... No he hecho más parry mi puta vida For... 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 I... I don't know how to say this one Eh... I die Eh... Croner Ahhhh Fuck you Eh..eh viviime por favor amigos Agradecer a musa Me cago en tu puñeteras tarpa amigo Este es el que spameaba Ye Raidooooer Oye pues Raider suena de película la verdad Si te digo en verdad Así es sin nombre Me suena de haberlo oído en alguna película Sin nombre, sinceramente Es invasor, Raider Ya lo sé Pero es como me suena de alguna película, además No sé de cuál, pero sí que me suena Deja de matarlo a mí, Croner Me cago en... De nada Ahora te voy a dejar que te mate todo el mundo, Croner Que lo sepas, asistencia a tu muerte Vamos a... Ah, no Ehm, damn, yo parry a lot light Ay, yeah I'm... I'm good power in lights But, I'm good power in lights But in guard breaks I'm a little bit bad Déjame Vale, buena I don't know why Good job But I can't Devolve Ok That's good Tiene ahí Sí Por favor, minion, déjame Help me, please Ok Ok That's nice to... You see what I'm saying Eh, the monkey, the monkey, the monkey, the monkey ¿Queréis un poco de ayuda? Fucking monkey No No And I know a lot of English Seeing... Watching, sorry Watching videos of For Honor Yes Of King Misty Pepe, the monkey, a dwarf And a lot of that So... I know for that video I know the English and... Words like Sword Break or Parry or the пр almighty Yeah but that's on YouTube Si, si viene es la verdad porque tengo al otro pesado Ok, Twitch... Yo... Yo no veo... Twitch... ¿Sabes? Yo tengo un canal... Vale Sorry, no puedo... Si, pero eso... Y yo veo más Twitch... ¿Por qué? ¿Te gustas más? O... Las personas... O... No sé... Dime que le tiró... Uh... ¿Para qué ha pasado? Cago en tu prima, invasor Hostia... No, pero se ha esquivado... No es que lo sabía... I know it... I know it... And I'm very good at prediction... Ah... Eh... Corre como el rayador que eres... Corre... Eh... Un 11... Un 11... Un 11... Un 11... Eh... Left... Voy yo... Ok... Se ha pirao... Se ha pirao... Se ha pirao... Solo queda el Jormungando y el Mono... La pillo por si acaso... ¿Habéis capturado la zona C? Yeah... It's... I think that... It's good in Twitch... Y me roba la kill! Por robármela antes... Por robármela antes... Pero mereces... Y tú te mereces que te la robe por... No sé cuantas veces que nos ha robado la killa... Pero yo lo he hecho sin querer... Pero yo lo he hecho sin querer... I watch... I watch YouTube... Because I like to see... Short... Short videos... You know... Not a... A long stream... But... Si... Si... Ya te digo loco... Oye... Yo creo que esas espadas ya se habrían roto nada más... Tocar el suelo la verdad... Porque... Madre mía... Nivel 19 ya... Bueno... Ahora lo que tú... Con el... Lo que tú digas eh... ¿Quieres seguir con esto o Junji? Me parece bien seguir... ¿Seguir? Si... A mi también... Pues seguimos con dominio... Tiene que irme a hacer cosas el chaval... ¿No? No me imagino... What character you want to... See me play... In the next... Play... Oh... That's true... Uh... Piroteca... Asalto... Si, si, si... Un asalto... Bien, bien, bien... Me viene bien... Hacia... Hacia tiempo que no hacía asalto... El mojito... Is good... Ok... Callate, Van... Why... 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 Se siente especial... Hablando inglés... No... Es una... Es... Es muy malo... Es muy malo... Es muy malo... Cringe... Mal rollo... Mal rollo... You... Should be ashamed... Mamahuepo... Da falta decirle mamahuepo... Mamahuepo... Ya es tarde... I love... Child... Es que de verdad... Pero que no digas eso... No digas eso... No digas eso... Don't say that... It's bad... It's bad... Dile que broma... What happens if my... If my new... What happens if my new sub... Is a... Is a police or... I don't know... An FBI... An FBI... I don't know... I don't know... I don't know... Callate... No... Shut up... Shut up bitch... No... Bitch... Ah... Tengo miedo... Me gusta ese meme tío... Me encanta... Maquito rey... Andale... Pinche verga... Camachepa... Torreto... Ayer comitacos... Picantes... De tu madre... ¿Qué? Tusken seis... Valkiria... Bueno... 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 Hostia... Oye... Voy a llamar al invasor adelante... Raider... Me gusta más el nombre de Raider que invasor... Sinceramente... Raider... 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 Ah... Ya sé cuál película es esa... Legendary... Hostia... Es de un ladrón... 47 reps... 47 reps... 47 reps... Excuse me... Excuse me... Excuse me... Excuse me... Hostia... Hostia... ¿Qué? ¿Qué? Tu eres el prestigio más alto de aquí... Tu eres el prestigio más alto de aquí... ¿Es tu suma? Eh... No... 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 Pero yo soy prestigio más alto de aquí... Así que yo me ocupo del invasor... Que es prestigio 52... Que es más alto que el Kensei... Entonces yo me enfrento... Pues... Iván... Tu eres prestigio 6... Iván... Tu eres el prestigio más alto de la persona... No... No... Una lástima Iván... Una lástima Iván... Una lástima... Eso sí es lo que toca... Que te jodan... Te jodes Iván... Te jodes... Te jodes... Marica... Te jodes... Vamos allá... Ñnaun... Ñuñam... Así que bueno... Se han quedado buen día... Sí, no... Y a veces una cosa absurda, pero a lo mejor al siguiente voy a la cárcel. No sé qué... Pues nada chicos, es Nochevieja. Eso es verdad, hoy nos llamaremos todos por videollamada. Que no nos vamos a ver hasta el año que viene, chavales. Wow. Tomorrow 2021. Tomorrow 2021. Hoy es... No, no, tomorrow es... Nuevo año. Tomorrow. Well, well. Hostia. A todas por culo. A ti. Ese se ha ido un poco a la mierda, ¿no? Ah, pues no, master. Hola a todos, master. Si esta... El Woos. Yo soy la sombra del Imperio. Del Imperio. Hablando así parece gay, ¿no? Eres tonto. O sea... Acabo de hacerle un party ligero sin querer a la... A la Valkyria. A la Valkyria. A la Valkyria, por favor. Buenísima, sharpplay. Buena. Croner. Croner. Croner, por ejemplo, si que es buen... Bueno, con el Prior, ¿sabes? Mejor que yo es. Yo también. Hombre, porque yo tomo en consideración cuando lanzar el ataque. Roba la kill, sí. Y eso no me gusta, lo confieso. Pero... Es más útil. Hostia. Raider. Ok. Vale. A base de pesas por arriba, chicos. La táctica de pesas por arriba nunca falla, tío. Ya ves. Ok, voy arriba. Voy contigo. Si, si. El Kensei... Hostia. La Valkyria solo hace ligero, eh. Eh, Valkyria muerta. Me cago en el invasor. Buenísima. Mmm... Prior... Voy a curarme. Necesito curarme. A ver, ¿qué no entiendes de darnos? Si tú me has pegado dos golpes, hijo mío. No sé de tu golpe. ¿Eres su hijo? Estaba andándole a los niños. Iván, ¿eres autista? No. Le interrumpí el gesto al guardián. Eh, viene más, viene más. Pues vamos arriba. Eh, la verdad es que lo estamos defendiendo muy bien, eh. Chicos, si no capturan otra cosa. La verdad es que si no capturan ninguna zona, de momento vamos... No vamos mal. Sí. Lo malo es que Soriette está con mucha vida. Pues apañado. A ver, a ver. Perdón. Vale. Hola. Tío Evan. Lo siento, lo lamento. Aún tiene un huevo de vida el invasor, ¿sabes? Chicos, 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 cuidado. Vale, buena. ¿El guardián sabe? Uh, tiene ejecución rápida el guardián este. Me gusta esa ejecución. Eh, qué sé. ¿Voy a volver a curarme? Anda, chicos. A ver. La verdad, para matar Mino en su grupo el prior no viene muy bien. Chicos, mirad las kills nuestras y después mirad a hacer el otro equipo. 0-0-0-0-0. Pobrecitos, me dan pena. Se han pirao. Se están pirando. Oh, tío. La verdad es que hacemos un poco de ganking, tío. También hay que decirlo. Vale. Oye, ¿el ariete cómo va? Pues con mucha vida. Pues ya está en la puerta, coño, y le hemos tocado, pero qué cojones. Es verdad, es verdad. Vale, pues vamos ya al ariete, ¿no? Vamos a ir al... Sí, sí, sí. Al ariete. Al ariete. No sé quién va a decirlo. ¿Tú de qué? ¿Cómo se dice...? Dime tú cómo se dice ariete. Ariete. Eh... ariete. Sí. Sí, sí. ¿Ariete? 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 ¿Pero cómo se va a decir ariete? Imbécil. Y se va a decir ariete. ¡No! ¡No se dice ariete! Qué macho par de ligero mierda seca del Kensei. Oye, mi veneno ha servido de mucho, eh. Madre mía, nos hemos cargado dos pájaros de un tiro. Cállate, va. What the fuck. ¡Uf! Qué tirón me ha pegado, eh. ¡Uf! Qué tirón me ha pegado. A mí también. Nos ha pegado un tirón creo que a todos. Pensaba que se me caía, eh. Sí, sí, ya sabía tú. Vale, tiro. Croner. Croner. Ana, tío. Pues hazlo tú. Pero tío, o sea, eres tonto. Estamos aquí malgastando. Eh. Tontito. Hay que ganar partidas, tío. Que después yo las tengo que subir a YouTube. Hipichis. Después tengo que cortar partes y subirlas a YouTube. Tonto. Madre mía, que gallo me acaba de salir de ahí. Eso cloner, vergüenza. Que tengo que ganar esta partida y así si la subo bien a YouTube. Vale, vosotros seguís en el caldero. Yo me ocupo del invasor. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué ha sucedido? Se le ha hecho parry. Le ha hecho hasta el... El gesto de parry, hola. ¿Cuánto tiene el invasor de ping? 33. Pfff. No me lo creo. Uh, me ha matado. Tendrá lag. A ver cuánto tiene de ping. Tonto eres. Pero que le he hecho... Me ha hecho el gesto del parry y nada. O sea, se lo ha sudado. ¿Ey, bro? Tendrá lag en el caldero, vale. Mierda. Vale, a ver. Vale, a ver... ¿Sabes? Tengo esta ejecución, pero sé que no lo he usado La ejecución, ¿no? Ah, vale ¿Sabes? ¿Me entiendes? Sí, 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 sí ¡He oído un Celta! ¡Hay un Celta! ¡Oh! ¡Celta! A ver, cuidado con este, como que te haga el combo de ligero y pesado Vale De hecho, creo que vamos ¡Hasta los dos damas! ¡Hijo de puta! ¿Sabes? Jugar bien con el Celta, tengo que admitirlo Juega mejor que yo Más agresivo ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Puerta destruida? Sí Obviamente Claro, qué puto asco el pavo este, como todo el rato Puro hiper armadura, eso es lo que es Dejamelo, venga, dos, venga Ah, vale, vale, vale Apañado Vale, voy a evitar que nos quiten cuatro, ¿vale? Pues me gusta más ese La otra ¿Te gusta más? Sí, me gusta más Ok Nos están pierdo cuatro Voy a ayudar a un compañero que está jodido contra un enemigo Vale Vale, me voy a cargar uno Yo voy a irte bien y otro vengador Lo sé Tío, pero ¿por qué no me hace parry a River Curripita este? ¿Ves? He hecho feo ¿Has visto que he hecho lo del parry, tío? Bueno, ya Ayuda Help Help me Help me Rider Adiós Help Joder, que gallo te ha salido de De hell ahí, chaval Joder, de repente te oigo un cojón Espérate, te voy a bajar el volumen ¿Habéis muerto? Sí, vale No, si querés Ah That's a lot of damage I like I like so much I like so much I like so much Perdón, tengo cuatro Que es el de la ballesta Que venga a ayudarme Hola, ¿qué tal? Shardplay Ah Ahora, pues, chavales, aguantad ahí Uff, se me ha vuelto a ver este sonido Aguantad ahí ¿Les meto veneno, Shardplay? ¿Les meto veneno? Estoy muerto Vale Y yo En turno poco lo estaré Vale Que hijo de puta El celta Juega de puta madre el celta este, tío Madre mía Lo que voy a jugar de puta madre Lo único que hacéis es spamear los ataques, tío Me he enfrentado a lo único que hacía Era spamear el ataque este Que puede cambiar el sentido Y un pesado Eh, ayuda Estoy con el celta ahí Yo estoy muerto Vale, ya he aparecido En C Estás en 5, ¿no? Imagino Vale, intento llegar Lo más rápido posible ¿Ves? ¿Ves todo lo que hace el celta, joder? Para atacar Si solo spamea dos ataques Vale, podéis contraer eso Porque yo voy a coger el El báculo este raro Que nos da escudo Si me podéis ayudar, por favor Para que no me maten Ni nada Sea la hostia, ¿sabes? Croner, tú, el de la ballesta Ok Eh, ballesta ¿Hay uno en la ballesta? Si, en nuestro equipo No te preocupes Pongo yo el estandarte ahora Y ya está Pero me gustaría que me cubriera Eso algo así, ¿sabes? ¿Tienes el estandarte? Hostia, si, si, si Van dos a por ti Van dos a por ti Vale, ya lo he puesto No pasa nada, chicos Se piran, se piran Me ha matado No, por favor Qué cabrón ¿Tienes? ¿Dónde están? Ivan, tío, pero Es que me ha hecho una cosa Que eso Es que me ha empezado a Cancelar el Ah, me he metido Me he metido los ligeros Por arriba, ¿sabes? El cabrón Vale, reaparezco ya Vale, hay uno en cincos Yo lo que entiendo es algo ¿Dónde está lo de curarse la vida? Eh, yo me acuerdo Se lo miras en el video Se sacará Utilizar el minimapa Es muy útil Minimapa El radar A mí no me sale una puta mierda En el radar ¿Qué quieres que te diga? Sí, mira ¿Y te digo que a mí no me sale una mierda? El celta spam me ha pesado Y utiliza la mierda esta Del combo raro Tajo bueno Que tiene Quizá me transformé en un hito main ¿Te imaginas, pelota? Vale, hay dos donde el ariete reventando nuestros minions Sí ¿Te imaginas Mi Has hito main? Joder Eh Oh, oh, oh Help Help Eh, Kron está con dos Y yo con Bueno Vale Mira, luego ahora el invasor corre, eh Va Ve al invasor ¿Dónde? Aquí, conmigo Si no Si no Si no tienes a Si no tienes a nave El minion Sí, tienes un El Este se ha ido, tío Corriendo Que es que va Súper rápido, tío Va como Sonic Sí, el que me ha matado a mí ¿Ves? Luego por aquí el invasor He oído el arriba del corriepita Este que tiene Hola, Kroner 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Reanímalo? Si quiero que me vivas Si me reanima El guardián Eso sí que es un compañero No tú Joder, macho Es que no sé Yo es que estoy buscando Un puto invasor Que me parece que se ha vuelto invisible O algo Estoy contra Déjame curarme Da, coño No me No sé las copas Hostia Hola Ese sonido que ha sonido espantoso Sí, ese grito desgarrado Sí, sí Caído ahí Como si fuera un Transformer ¿Sabes? Si fuera un Transformer Un saludo a la segunda persona Que me está viendo Y a la Bueno Si es en inglés Si es en inglés A Hello, Maribach ¿Cómo se dice? Hello Hello What's up Hello 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 Que cojones significa Hello Que yo lo sepa Y tú no Eso ya es vergonzoso No hablemos No hablemos Hombre Pero Es el reloj De Kroner Muerte There is somebody In my stream Help I need somebody Help Joder Celta Tiene más Hiperarmadura Que dos Suokis A la vez Hijo de puta ¿Dónde andan? Pues haciendo las suyas Oh shit Ah ¿Estáis bien? Eh No Yo estoy ejecutado Y creo que esta replay Creo que no Me parece que se ha pirado De mi stream Eh Chicos ¿Estamos tirando caldero O no? Es una pregunta aquí Yo si he tirado caldero Un par de veces Vale Pues bueno Yo he tirado caldero Ya que estoy aquí Bueno Bien A ver A ver A ver Oye Oye El que en 6 Será de nivel alto Se piró O como va Una cosa Oye El daño que hacen estos Estos oficiales Loco Cuanto es Loco Que me ha quitado Un huevo de vida En un segundo Hacen mucho daño Los oficiales Hay uno que va a poner Estandarte ¿Veis al Jormungander? No Si Va a poner estandarte El Jormungander Lo veo Lo veo Lo veo Tengo Tengo para Esperar Ya verás No Lo verás No he llegado He llegado No He llegado He llegado Has llegado Has llegado Buenísimo Ahí va Mierda Pero me han matado Pero he muerto con honor Muerto con honor El Celta lo va a poner El Celta lo va a poner Chicos Pues Mierda Mi muerte ha sido en vano Chicos Mi muerte ha sido en vano No Cuidado que el Celta este Juega a lo rata Y Te he atado por polo Bueno Ahí estamos Tigo Croner Salplay Vale Reaparezco ya Les quedan 10 vidas Mato a uno Y ejecuto Yo también Guay Dos vidas menos Para ellos Otro muerto Venga Dos vidas menos Que no revivan Que no revivan Croner Croner Vente Vente No Que nos quitan vida Por no estar en la zona Gracias a esos Spawn Hemos tenido que venir En realidad Ah Vale Porque nos habíamos quedado atrás Todos hemos ido por el camino del ariete Buena Muerto Aquí también Yo me quedo aquí con el comandante Madre mía Madre mía Qué paliza Pobre bicho Pobre cosita fea Cuidado un momento Tengo que estar africado un rato Oka Bien No reviven Reviven ¿Dónde? Reviven Estoy aquí con un celta Lo siento Ahora no puedo Pues yo estaba con los tres ¿Dónde? Ahora los veo Vean los tres Ha dicho que no lo tienen que estar en un momento en FK Así que no pasa nada Que humillante de verdad Vale El crone tiene que estar en FK Lo que no sé si le echará de la partida Uf puede La ha sacado La ha sacado La ha sacado chicos Ahora eres el nuevo líder del grupo Me ha dicho a mí Mierda He metido bien una panada Contra el muro La ha tirado Humillación Es lo que te mereces invasor Humillación Me estás tocando todos los huevos La verdad Que ganas tenía de matar al invasor Y ejecutarlo Ya están Ya están Están rompiendo filas Si o si ¿Eso es nuestro? ¿Se ve? Hostia Si ¿Van a ir a por el este? Si Ya estoy aquí contra el Jormungandr no te preocupes Jormungandr fuera Esas flotas son suyas Te echaron de partida Me echaron por inactividad Va un Celta, va un Celta Lo veo Me ha matado ¿Cómo? Si está detrás suya ¿Cómo me ha matado? Voy a reivindicar play Te ha matado los jefes por daño amigo Oh Oh no tío Muerto Good job chicos Me han echado por inactividad Y ahora tengo una sanción Hostia ¿Va de chingir invitamos? ¿Unity? O Battlefront Battlefront Pues un Un Battlefront chicos Vale Vale O 38 24 Me voy entiendo pues 38 kills Oh my god Dios Se te dio re robotiza Ok Si te gusta mi stream Por favor suscríbete Leave a like I have a channel on youtube too It's the same name And Y si sois españoles Pues bueno Lo de siempre Ahí Suscríbete Probable Compartelos Adiós Hablas demasiado rápido La gente no te entiende Deberías hablar más despacio Hablas rápido Puedes ser un signo De hiperactividad Aparte del tónico Eres hiperactivo Bueno chicos Espero que os haya gustado Suscribíos Like y comentad Y hasta el próximo vídeo Adiós